¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este su canal. Aquí se habla hidromático. En esta oportunidad vamos a estar hablando del mantenimiento en la transmisión automática. He tenido muchos comentarios últimamente de amigos suscriptores, amigos nuevos suscriptores que me han pedido que les haga un video sobre el mantenimiento en la transmisión automática. Y en este video te voy a dar todos los secretos de cómo hacer un buen mantenimiento a la transmisión automática con un 99.9% de posibilidades de que todo salga en perfectas condiciones. Antes te quiero leer la pregunta de este video de ¿Qué tanto sabes de transmisión automática? ¿Qué tanto has aprendido? Si has visto mucho de mi video me vas a responder esta pregunta muy fácilmente. Cuando te digo no da ni para adelante ni para atrás. Se neutralizó el vehículo. Le pones el retro y no agarra retro. Le pones la D y no da hacia adelante. Tienes opción A. Fallas eléctricas. Opción B. Fallas mecánicas. Déjalo abajo en los comentarios cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. El mantenimiento a la transmisión automática. Vamos a empezar con a qué kilometraje debemos darle un buen mantenimiento a la transmisión automática. ¿Cuánto tiempo puede durar un filtro en la transmisión automática sin dañarse? El filtro cuando se cambia la primera vez ya después hay que cambiarlo más continuamente porque los filtros que venden no son los filtros originales cuando el carro sale de agencia. Cuando el vehículo sale de agencia te trae un filtro que te puede durar 100 mil kilómetros, 120. He visto personas que a los 200 mil kilómetros están preguntando para cambiarle el filtro original, el filtro original. Pero cuando ya usted empieza a comprar un filtro por ahí ya usted tiene que abstenerse. A los 40 mil, a los 50, a los 60 mil kilómetros muy tarde ya tiene que volverlo a cambiar. Esa es la recomendación y sobre todo si el filtro es de sedazo, si es de fieltro, si es de ese material maloso que venden, que se tapa solo, sin necesidad de que la transmisión bote algún tipo de partícula. Ahora bien, ya tenemos más o menos el kilometraje para cambiarle el filtro. ¿Cómo le vamos a hacer el mantenimiento a la transmisión automática? Tenemos que hacérselo en frío. El vehículo tiene que estar 4, 5 horas completamente parado para poder sacarle el cárter a la transmisión automática. Algunos me dirán, pero mi vehículo lleva el filtro interno. No lo lleva, no se puede cambiar, sino hay que bajar la transmisión. Bueno, hay que hacerlo o si no, algo se te va a dañar con el tiempo más rápido de lo normal. ¿Por qué? Porque no le vas a cambiar el filtro nunca. Y eso te va a llevar a un momento, aunque el filtro se va a tapar, la transmisión va a recorrer el aceite. Si con un filtro tapado no va a circular el filtro y te va a quemar los discos, te va a empezar a sonar ruido, te va a empezar a silbar, te va a empezar a presentar varios tipos de fallas. Una vez que le cambiamos el filtro, que sacamos el cárter para cambiar el filtro, vamos a aplicar esto bien para que las personas sepan cómo cambiarle también el filtro al convertidor. Así que vamos a levantar el vehículo en cuatro burros para hacerle el buen mantenimiento a la transmisión automática. Le sacamos el cárter, sacamos el filtro. Una vez que está el vehículo parado en cuatro burros, los cuatro cauchos en el aire y cinco horas parado. Ok, una vez que le sacamos el filtro, sacamos el cárter, vamos a prender el vehículo. Con el vehículo en pares, para que esto, para sacarle el aceite al convertidor. ¿Cómo se lo vamos a sacar? Aquí te lo voy a explicar. Una vez que le sacaste el cárter, le sacaste el filtro a la transmisión. Con el vehículo puesto arriba en los cuatro burros, vamos a prender el vehículo unos ocho, diez segundos. No lo puedes dejar prendido más porque automáticamente cuando lo prendas, el convertidor va a dar vuelta o turbina, como le dicen en algunos países. Va a dar vuelta y él va a botar todo el aceite que tiene adentro, lo va a sacar para afuera. Ese aceite va a venir como que si fuera para el filtro y va a caer en una ponchera que usted tiene que poner abajo para no tirar el aceite en el piso. Va a caer todo ahí. De esa manera ya tenemos el convertidor sin aceite, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a sacar también la tubería de enfriamiento. Vamos a sacar una sola para la de arriba, para que por ahí salga la presión del aceite de la vuelta por el radiador y se regrese. Y sacar también el aceite del radiador de aceite. Y poder limpiar y hacerle mantenimiento completo. De esta manera vamos a limpiar el radiador de aceite y vamos a limpiar la turbina, el convertidor, haciéndole el mantenimiento a la tubería, soplándola para que salga todo el sucio. De esta manera, fíjense, vamos a limpiar las tuberías, el serpentín o radiador de aceite. Vamos a limpiar el cárter, todo el aceite que tiene ahí y el aceite que tiene en el convertidor. Ahí estamos haciéndole un mantenimiento 100% completo. Todo esto hay que hacérselo con el carro parado en frío, nada más. Vas a prender 8 segundos, 10 segundos para que salga el aceite de la turbina y el de la tubería. Una vez que hayamos hecho eso, volvemos a conectar la tubería. Volvemos a poner el filtro de la transmisión, ponemos el cárter, no le vayan a poner silicón. El silicón se va para el filtro y te lo vuelve a tapar. Transmisión automática no se trabaja con silicón. Una vez que le hayamos puesto filtro, empacadura, empezamos el procedimiento a el llenado de aceite. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerle 4 potes de aceite, dependiendo del vehículo. Si es un vehículo que te usa 10, 12 potes de aceite, una camioneta, que te usa 12 potes de aceite, 14 potes de aceite, tienes que ponerle el aceite, 4 potes de aceite. Lo prende para que él vaya circulando y luego le sigue echando hasta ponerlo a su nivel. Si es un carro pequeño que te usa 4 o 5 potes de aceite, tienes que ponerle dos potes primero, lo prendes y le sigues poniendo hasta que llegue a su nivel. ¿Por qué de esta manera? Porque él va a ir circulando y va a ir llenando otra vez el convertidor. Con el mismo carro levantado arriba, el vehículo empare, lo vas a prender. Si es un carro pequeño, lo prende cuando lleve dos potes de aceite. Si es un carro grande que usa 14 potes de aceite, 12 potes de aceite, le vas a poner los 4 primeros y lo vas a prender. Una vez que lo prendas, le vas a seguir poniendo aceite hasta que llegue a nivel. Cuando tú veas que está a nivel, vas a agarrar el vehículo y le vas con el freno metido, le vas a poner pare, retro. Pare, retro. ¿Para qué es esto? Para que vaya lubricando por dentro y vaya agarrando aceite, tanto la turbina como los tambores. Cuando llegue a su nivel, ahí es cuando vas a salir a probarlo. Raja, raja, para adelante y para atrás. ¡Bum! Hace los cambios perfectos. Bajas el vehículo de los 4 cauchos, lo pones en la carretera, lo prendes, le vuelves a medir el aceite. Hay que hacerlo así, es un proceso, pero hay que hacerlo así. Lo vuelves a medir el aceite, está a nivel, sale, le das una vuelta al vehículo, viniste, lo paraste otra vez y le hiciste una tercera, cuarta vez una medición de aceite. Esto es importante, medir el aceite. Cuando esté completamente a nivel, te das cuenta que no haya quedado algún bote de aceite por abajo y es cuando vas a salir. A los 2 o 3 días, es conveniente volverle a medir el aceite. Dice, coño, pero ¿para qué tanto medir el aceite? Porque si llega a quedar algún bote de aceite, usted se va a dar cuenta y lo va a corregir en el momento. Y no la vas a correr sin aceite. Es muy importante no rodar la transmisión sin aceite. De esa manera, te estoy dando todos los trucos, como que dicen, para hacer un buen mantenimiento a la transmisión automática y a un kilometraje adecuado para que tengas un vehículo 100% en buenas condiciones y le saques el mayor jugo a la transmisión automática. Si el vehículo, escuchen bien esto, si el vehículo es un vehículo que le estás haciendo mantenimiento porque te está presentando alguna falla, porque te está presentando algún ruido, porque te está presentando algún deslizamiento, porque tienes alguna duda de la transmisión automática de cómo está por dentro, hazle la biopsia al filtro. La biopsia es de tapar el filtro para ver si tiene partículas de hierro, metal o de disco quemado. Ahí te vas a dar cuenta en qué condiciones está la transmisión automática. También puedes ponerle un adictivo. El adictivo es para los sellos. Estamos hablando de vehículos que tienen más de 10, 14, 15, 20 años. ¿Entiendes? No le vas a poner un adictivo que tiene una caja que tiene 3, 4, 5 años, que es una caja relativamente nueva. Estamos hablando de un vehículo que ya tiene una cantidad de años que te puede presentar alguna falla de deslizamiento, de que en la mañana hay que esperar que caliente para que arranque. A ese vehículo le puedes poner un adictivo y le vas a alargar la vida a la transmisión automática. Bien, amigos, si vas a dejar alguna pregunta de este video o alguna pregunta de alguna falla que tengas en los comentarios, no olvides dejar de qué vehículo estás hablando, del nivel del aceite, del color del aceite, de qué kilometraje tienes. Todos los detalles que puedas dejar son importantes a la hora de darte una respuesta para ayudarte a solucionar tu falla. Sin más que decirte de este video, hasta uno próximo. Saludos.